Y vos recién dijiste algo muy interesante. Las redes están llenas, llenas, plagadas de gente que intentan ponerle buena voluntad para transmitir, pero que son muy complejos, muy complejos. Y las personas hoy queremos las cosas sencillas, queremos ser prácticos, necesitamos escuchar a alguien y sentirnos identificados enseguida, ¿no? O sea, nuestro interlocutor tiene que ser una persona que demuestre que está viviendo lo mismo que vivimos los demás. Total. Porque si uno no vivió y no transito todo ese camino, lo único que hace es libro, libro y libro y libro. O sea, repito, copio, pego, copio, pego. Total. En cambio, la persona que transitó el camino, digirió ese contenido, lo puso en su interior en el lugar que corresponde, lo trabajó con su conciencia, y el resultado de eso iluminó las zonas oscuras. Esa persona convirtió todo lo que le sucedió en su vida en sabiduría. Entonces, una cosa es ser una persona que tiene mucho conocimiento y otra es ser un sabio. El que tiene mucho conocimiento es el que absorbe todo lo que está a su alrededor, pero el sabio es el que toma lo mejor de cada cosa, lo comprende y lo hace parte de su vida. Entonces, solamente... Y lo experimenta, ¿no? Y lo experimenta. Obvio. Porque creo que eso es lo esencial, ¿no? Cuando vos tomás el conocimiento, que siempre decíamos esto, el otro día hablábamos de esto, ¿no? Porque uno puede tener un conocimiento, pero realmente ese conocimiento se vuelve en vivencia cuando lo experimentaste. Ahí lo hiciste carne. Entonces, ahí decís, bueno, ok, yo ya pasé por esto. Yo ya pasé por esto. Ya pasé por esta tormenta. Como vos decís, todos los palos y palos. Bueno, yo ya pasé por esta, por esta, por esta, por esta. Generé una vivencia para mí, una experiencia, y yo ahora, desde mi propia experiencia, puedo hacer que sea una pequeña efecto multiplicador hacia los demás. Porque yo ya humildemente lo viví. Entonces, desde ahí puedo hablar porque yo ya pasé por esa experiencia. Entonces, creo que ahí el conocimiento es real. A mí me pasó, a ver, yo trato de, trato no, como dijiste recién, yo hago, yo transmito lo que realmente sé. Nada más. Lo que no lo sé, hasta que no lo tenga incorporado en mí, trabajado en mi propia vida, no lo transmito. El otro día, estoy haciendo un poquito de zapping, porque tenía un ratito. Entré así, dos minutitos a un vivo, había una chica hablando, una entrevistada. Yo te puedo asegurar que a los 30 segundos me quería ir. Hablaba, 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 no entendía nada de lo que quería decir. Muchas palabras, parecía como que era muy sabia que hablaba de muchos temas. Guau, guau, guau. Y no, o sea, tuve dos minutos y no terminé en dos minutos de entender de qué quería hablar. Entonces dije, ah, con razón. Ahora entiendo por qué a la gente les gusta nuestras charlas de café. Porque siempre decimos desde los primeros vivos que empezamos a hacer, nosotros hacemos charlas de café para amigos, como si estuviéramos charlando con amigos. Por eso es tan ameno y la gente se siente cómoda. Y dentro de esa comodidad la gente nos abre su vida y nos permite entrar. Por eso es que nosotros tenemos que ser muy respetuosos. Porque estamos entrando a lo más sagrado que tiene cada persona que es su templo interior. Total. Cuando la persona se identifica con vos y se siente cómoda con el interlocutor, abre su vida a vos. Te abre su vida, te permite entrar a su casa. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso y muy respetuoso de lo que dice. Para no ofender a tu mujer, para no hacer sentir mal. Por eso muchas veces yo pido disculpas si es que alguien se sintió mal o herido con lo que digo, porque nunca es mi intención. Lo sucede que yo soy un urma bruto, que las cosas me salen del alma y mi alma está preparada para no callarme. Mi alma está preparada para no callarme, está preparada para hablar. Yo hablo, yo digo, lo mejor que puedo. Trato a veces de ser un poco más dulce. Pero esa fuerza y esa energía que uno tiene adentro, hace que con las cosas de este mundo falso, uno choque, choque, choque y te moleste. Y te moleste ver lo que le hace a la gente este mundo. Este juego, ¿no? Y después no es como que uno vuelve un poquito a su lugar y dice, pará, 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 pará. Si vos sabés que es un juego, y vos le transmitís a la gente que es un juego, pero así todo, ver sufrir a la gente, es algo que es difícil de controlar. Ver pasarla mal a la gente, es muy difícil de controlar. Es muy difícil permanecer quieto y hacer de cuenta que no pasa nada. Porque la gente necesita que lo ayude, necesita sentirse identificado. Entonces se complica mucho a veces cuando alguien te dice, y estoy muy mal porque tengo un familiar, tengo un ser querido que está a punto de morir y demás. Entonces vos por dentro decís, bueno, ¿y cuál es el problema? Y automáticamente te retrocedo y digo, no, no puede ser tan bruto. Las otras personas todavía no ven, no logran ver como lo ves vos. Entonces tenés que bajar, tenés que retroceder, tenés que intentar ponerte en el lugar psicológico que está el otro. Tratar de transmitirle las cosas lo más tranquilo posible. Claro, claro. Tratar de transmitirle paz, amor, contención. Contención, eso iba a decir. Ese trabajo que tenemos que hacer para adaptarnos a cada una de las personas, o a las necesidades de cada una de las personas que nos escriben, le dan la pauta de que uno tiene ese camino recorrido. Porque si no lo tuviéramos recorrido, no podríamos adaptarnos al nivel de la otra persona para explicárselos a su nivel. Sería imposible. Y el hecho de realizar ese ejercicio continuamente, gracias a la gente que te bombardea con preguntas, y que uno se tiene que adaptar a esa respuesta, hace que esa piedra filosofal que está en nuestro interior tenga más presión, tenga más temperatura. ¿Por qué? Porque vos tenés que contenerla. Cuando vos te contenés para algo, en lugar de que salgas así en forma bruta, te contenés, razonás, evaluás, te tomás tu tiempo, tenés paciencia, y ves cómo vas a dar esa respuesta, hace que el trabajo interior sea más fuerte todavía. Claro, claro. Entonces, esto es para todos. Como muchas veces les digo, me dicen, ¿qué hago, Gerardo? Primero calma, silencio, respiro profundo, antes de contestar, pienso lo que voy a contestar, y dejo que salga de mi corazón despacio. Ese trabajo es un trabajo interior que parece tonto, y no es tonto, es un flor de trabajo, el no exteriorizar las cosas como me vienen de adentro. Es un trabajo grandísimo el no exteriorizar como me viene de adentro. Y yo me doy cuenta, porque a mi nivel, que intento otra vez hacer eso y frenarme, ahí me doy cuenta cómo cuesta. Realmente cuesta, no es fácil, no es fácil. Pero es el trabajo que hay que hacer. Llega un momento en tu vida donde se hace repetitivo. Es repetitivo, es automático. Automático. ¿Por qué? Porque el ser humano trabaja por repetición. Cuando vos incorporas un hábito, que te hace un hábito, después es repetitivo. Claro. Y si echas es carne, después ya te sale automático. Te sale automático después, ¿no? Claro. ¿Y tengo que hacer esto de por vida para poder despertar? No. Tenés que hacerlo hasta que se te haga automático. Después te vas hasta a olvidar, y lo vas a hacer sin darte cuenta. ¿Por qué? Es como cuando aprendés a manejar, ¿no? Cuando aprendés a manejar. Primero estás atento a los cambios, y después ya no mirás más los cambios. Tenés que lograr que los cambios en tu vida se hagan un hábito. Claro. Entonces, los seres humanos somos creadores de hábitos. Según el hábito que nosotros creamos, es el mundo en el que vamos a vivir. Claro. Es muy sencillo, es muy sencillo. Sin ponerle palabras complicadas, ni ir a libros complicados, ¿no? ¿Cuál es el mundo que nosotros vamos a vivir en nuestro interior? Los hábitos que nosotros creemos. Total. Y así como los creamos, también los destruimos. Porque si nos auto-observamos y vemos que hay cosas que nos están haciendo daño, entonces, pues, ese hábito hay que destruirlo. Claro. Y crear un nuevo hábito. Claro, porque puede ser un hábito constructivo o un hábito destructivo, ¿no? Exactamente. Bueno, la mayoría de nuestros hábitos son destructivos. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros comemos de la sociedad. Claro. Es con lo que nosotros crecimos y nos alimentamos. Y todo lo que está en este juego está hecho para eso. Por eso el dicho es, ¿a qué lobo alimentás? Total. ¿Cuál de los dos lobos vas a alimentar? ¿Cuál es el que va a prevalecer? El que vos alimentes. Claro. Bueno, pero es parte del juego, ¿no? Cuando empezás a tomar conciencia de que por acá ya no es, y te vas a soltar, ahí comenzás a moverte en la Matrix y comenzás a manejar el juego vos. Entonces ya esos hábitos destructivos que copiaste porque naciste en esta sociedad, ya los empezás a soltar y empezás a generar hábitos constructivos que te permiten evolucionar y despertar conciencia. Como el maestro decía, yo estoy entre ustedes, pero no pertenezco aquí. Claro. Vieron que es muy sencillo. Es sencillo, realmente es sencillo. No se compliquen la vida. No se la compliquen. Y por sobre todo, no permitan que los demás se las compliquen. Nunca. Eso. Eso es lo principal, ¿no? Nunca. Cuando ustedes estén tranquilos alrededor de gente complicada, solitos se van a alejar. Se van a alejar solos. No van a soportar. No van a soportar estar frente a tanta paz. No lo soportan. Claro. No.